¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si están buscando un lugar donde jugar con sus amigos al Minecraft PvP Tanto para Java o como para Bedrock Llegaron al video correcto Amigos, el día de hoy estoy grabando súper temprano Pero para mí... O sea, estoy ahorita en shock Hay 20 personas en un viernes por la mañana Yo no sé qué está pasando, ¿eh? Pero bueno, aquí los golpes se arman en la tarde Ya saben, ¿no? Cuando salimos de la escuela Nos vinimos acá a jugar PvP un rato Este es el modo practice PvP del servidor de los taroleros Tenemos pod PvP, PvP Crystal, mundo libre PvP Esto está padre porque es algo así como un survival O sea, no es survival, pero es como un mapa survival Donde, ya saben, te agarras a los golpes en la tierra Y ya para cuando acuerdas ya estás a nivel de lava Ahí agarrándote a cristalazos con todo el mundo Esto está padre para practicar Para cuando vayan a PvPar al mundo survival Y acá está el modo PvP pod no debuff Que a saber qué será Pero ahí está también Por si lo pedían Y a mí el que me gusta mucho es el PvP Crystal Porque básicamente es como un mapa grande Donde ustedes pueden venir a jugar Ahorita estamos con la temática de Qatar Ya saben, con los futbols Con los partidos de futbol Y también tenemos los duelos Claro que sí, tenemos los duelos Entonces, este... Vamos a ver qué kits tengo No, eh, ¿cómo era? Kit, eh... Kit, tit, 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 vamos a poner aquí Load, muy bien Le voy a ponerme el de los cristales Vale Ok, ok, aquí ya... Aquí ya, este... Andan Epale, epale Ok, vale, vale Ando un poco oxidado, eh Ando ahorita un poquito manquito Pero... Este... Nada Es que este vato está como... Este vato está como dormido, ¿no? Ah, ya Ya vino acá mi compa Ya vino aquí mi amiguito Espéreme, espéreme A ver Ok, vale No, no, no Es que me van a partir, eh Me van a partir la madre Ya me vieron aquí, eh Entonces, amigos Si estaban buscando un servidor Donde jugar practice Este, la verdad Que va Muy, muy bien De... De... Ahora sí que para pvpear Va excelente Entonces Este... Pues eso, amigos Yo por aquí me voy a quedar pvpeando A ver si no me matan Y no hago el ridículo Verdad Porque A ver, a ver Muy bien Ok Espérame Muy bien Ahí Tótem por tótem Un poco Estoy un poco demente Haciendo esas jugadas Pero ¿Qué quieren que les diga, banda? Ahí, por ahí Muy bien Epale, epale Espérenme, amigos Que me van a... Me van a partir mi madre Epale Vámonos Vámonos Órale ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo? Ándale Ándale, Alex Órale Ahora sí, eh Muy bien Ahí se fue a volar Este compadre Este también Ah, como que ahorita Andan muy... Muy malos, eh Yo soy malo para pvpear Y no me pueden matar No, anda Sí andan mal, eh Ok, ok Ya, por ahí ya tronó El primer tótem Vale Ok, ok Vale No, es que aquí se... Aquí se practicar, amigos Aquí se practicar Pero Eh... Está bien, ¿no? Porque juegas unas... Unas dos horitas Y ya sales aquí Hecho La mera pistola Para... Para pvpear A ver, a ver Muy bien Ese también por ahí Ese que se rompe tótem Y yo creo que ya me voy a tener que reparar esto, ¿no? Sí, un poquito Muy bien Muy bien, muy bien Vientos, amigos No, pues nada Ahí está Ahí está Ya para terminar el video Que se habían tardado mucho en matarme O sea, amigos Cuídense Les mando un abrazote Y nada Aquí seguimos al pendiente Sí No, pues nada